Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, estamos viendo aquí, recuerden que los desafíos de la orden del juramento en el cual estamos en la fase número 2 de 5, el cual dice descarga fragmentos del mensaje encriptado de la paradigma desde balizas, vale, así que nos vamos a ir a esta parte del mapa, de hecho es lo más cercano que nos queda tomando en cuenta a donde fuimos en la fase número 1 y recuerda si no has visto las demás misiones que son un montón y un montón de desafíos distintos, date una nota por el canal, entonces suscríbete, activa la campanita y vamos a acercarnos a esta parte que tenemos aquí, es esto de aquí, vale, donde dice interactuar, va a ser justamente en esta zona, vale, entonces vamos a interactuar aquí con esto y hay que ir, pues tal cual, activando 3 de ellas, vale, así que vamos por los siguientes ya llegamos, ya llegamos a la segunda ubicación, muchachos, vamos a activarlo y no estamos muy lejos de nuestra otra ubicación, estamos exactamente en este punto, vale, así que ahorita vamos a ir al tercero que nos queda cerquita, así que vamos a ir a este otro, vale, así que ahorita nos vemos vale gente, voy a empezar a grabar desde esta parte, decidí irme un poquito más lejos, vale, decidí irme a la siguiente zona aquí, justamente en esta zona, porque en la de atrás había muchísima gente de hecho aquí también ya vi que sigue habiendo algo de gente, así que trataremos de irnos con algo de cuidado y hacerlo rápido para que no nos vaya a eliminar nadie antes de agarrar nuestro desafío así que agarramos la tercera parte, agárralo, ahí está, 3 de 3, misión terminada muchachos, y inclusive subimos hasta de nivelito, así que ahí lo tienes recuerda dejar tu like, suscríbete al canal y código Whatsapp en su tienda de Fortnite, nos vemos, bye